Por su parte, la bancada Perú Libre emitió un comunicado expresando su total rechazo a la ley aprobada por insistencia en el Congreso de la República, denunciando que se pretende continuar con un plan de golpe de Estado que se maquina desde el legislativo. En ese sentido, exhortan al Tribunal Constitucional a rechazar tal disposición.